Hay un término que hemos escuchado recurrentemente y es la velocidad del internet. Esto no solo depende de nuestras conexiones, pero sí es nuestra responsabilidad brindarle la mejor ruta posible. Esto lo podemos lograr a través de las salidas de datos, categoría 6, permitiendo velocidades de hasta 1024 Mbps. Estos productos están disponibles en salida sencilla, doble y la combinada que es RJ45 más salida de TV. Gracias por ver el video.